Tiene unos hojazos subversivos, un tumbao andando, ¿qué pa' qué? El perfume de un juego prohibido y la primavera flor de piel. Cada vez que el tren de su recuerdo hace una parada en mi estación, me acerco hasta el andén y a palo seco le dedico mi mejor canción. Su sonrisa es una medicina, sus caderas una tentación, y sus labios la canela fina que me está robando el corazón. Y cada vez que el tren de su recuerdo hace una parada en mi estación, me acerco hasta el andén y a palo seco le dedico mi mejor canción. Menos mal que no entran más que una o dos como esta por docena, dulce cadena de oro y pasión. Cada vez que el tren de su recuerdo hace una parada en mi estación, me acerco hasta el andén y a palo seco le dedico mi mejor canción. Le dedico mi mejor canción. Le dedico mi mejor canción.